hola qué tal a todos nuestros usuarios y amigos y compañeros de la biblioteca apartamental un saludo muy cordial con mucho aprecio y cariño bueno esperando estar muy pronto de nuevo en nuestra querida biblioteca con ustedes en nuestra sala helen keller muchísimas gracias a todos los comentarios que han hecho sobre estos tutoriales un abrazo de verdad me alegra mucho que les haya gustado estos tutoriales que son hechos para ustedes para que en esta cuarentena y después de la cuarentena los puedan utilizar recuerden que los van a encontrar en la fanpage de nuestra biblioteca arroba bibliovalle y en nuestro youtube también bibliovalle allí pueden encontrar estos tutoriales bueno muchísimas gracias al apoyo de la dirección general de la biblioteca mónica perlaza a nuestra coordinadora de servicios bibliotecarios laura méndez nuestra querida coordinadora de la sala helen keller luces de la otálvora y al equipo de producción y comunicaciones de la biblioteca nelson parra y su asistente no menal y cruz melani cruz abrazo para ellos y muchísimas gracias por su apoyo bueno señores señores entramos a algo muy rico en información un un tutorial donde vamos a tratar de lo que es la continuación de el word una vez pasada vimos lo básico del word eso fue lo básico la creación de cómo guardarlo desplazarnos dentro del documento etcétera hoy vamos a ver algo mucho más avanzado vamos a ver lo que es ya el formato la creación del formato el buscar y reemplazar palabras insertar muchas 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 ayudas que que nos pueden facilitar la escritura y la edición en un documento de word lo que vamos a escuchar y aprender hoy es como nosotros podemos presentar una carta una propuesta de trabajo muy profesionalmente con todos los cambios con todo lo que exige la norma etcétera entonces hoy vamos a mostrarles cómo se puede comprar un documento de word si quieren hoy en esta continuación esta continuación de word todo lo avanzado del microsoft office de word bueno entonces como quedamos en el documento pasado ya obviamente ya lo creamos ya le pusimos un título ya tiene texto si ahorita vamos a ese texto u otro texto que quieran hacerle muchos cambios cambios como la justificación de un texto el cambio de letra si el estilo la fuente el tamaño vamos a verlo de los párrafos vamos a insertarle hipervínculo insertarle una tabla web en fin todo eso vamos a verlo hoy si no alcanzamos en este tutorial lo podemos hacer en lo próximo pero trataremos pues de que el tiempo nos alcance porque es mucha información a mostrarles cómo se hace un documento profesional empezamos bueno eso te acontece que nosotros ya tenemos el documento y entonces vamos a abrirlo recuerden que para buscarlos más rápidamente podemos darle windows inicio cuadro de búsqueda cuadro de edición allí ya dimos inicio windows en windows 10 utiliza mucho este comando más para hacerlo más rápido todo allí podemos si saben el nombre del documento lo pueden escribir y le dan enter y allí les abre si no lo saben buscamos el nombre de la carpeta de descargar e instalar a descargar de configuración de prima ahí está yo lo tengo en descargas descargas carpeta de archivos alguno lo tiene en un documento no ahí damos enter pulsamos enter descargas vista elementos y vista selección y allí entramos a nuestra carpeta carpeta que contiene el documento permítame un momento por aquí nos preparamos porque bueno no queremos que nuestro tutorial se quede a mitad de camino por una falla o una descarga no de la batería listo bueno entonces yo lo tengo en descarga usted lo pueden tener de pronto en documentos que es otra carpeta que utilizamos para archivar nuestros documentos lo podemos también tener en escritorio también es una carpeta válida aunque recomendamos no tener tantas cosas en el escritorio para que el computador en su arranque no sea tan lento bueno o también si es el caso lo podemos hacer en la memoria de todas maneras todo lo que le vamos a aplicar al documento donde esté almacenado lo podemos hacer entonces bueno aquí tenemos este documento le damos pulsamos en el para abrirlo abriendo ya es un documento creado vamos a trabajar para darles los cambios necesarios o tenemos 22 páginas para trabajar que bueno ya tenemos el documento abierto en el que vamos a hacer los cambios y el primer cambio señores y señores que debemos aplicar a nuestro documento es la ortografía la ortografía es base fundamental en nuestros documentos si nosotros podemos tener una propuesta muy bonita una carta muy bonita pero créanme que si no tenemos buena ortografía como de pronto nos pasa a las personas con discapacidad visual y que pronto por no ver cómo se escribe la palabra y todo esto caemos en el error de la ortografía nos pasa muchos nos pasa muchos este es de aprendizaje y de mucha lectura eso sí en braille no bueno también lo podemos escuchar con ellos pero detenernos en las palabras como vimos en el tutorial pasado como hacerlo palabra por palabra y puedo mirar la ortografía pues como para aprender pero eso es base fundamental para todos y todas una buena ortografía si somos muy seguidores de redes sociales hay que necesitamos buena ortografía por el pan de paladita más la web no hacen mejor dicho el bullying posible web entonces vamos a hacer la corrección ortográfica de este documento que tenemos entonces para ello nos ubicamos siempre al final al principio de la del documento que casi cuando casi siempre cuando se abre se abre allí al principio del documento desde allí vamos a pulsar la combinación o la tecla menú domicilio omitir una vez bueno domicilio entonces para ir ese corrector ortográfico que tiene nuestro word existen dos formas una es con una es dando al f7 miren escuchen menú duración ahí está ahí se paró en una palabra que está mal escrita ya omitir una vez nos da contabulador recorremos el cuadro de diálogo omitir una vez omitir una vez gramática gramática cortar cortar copiar cerrando menús opciones de pegado mantener formato de origen botón combinar formato botón bueno ya se nos metió otro menú seleccionado duración punto guión cuadro de edición duración listo bueno en blanco artículo 4 duración la fundación si trabajamos punto guión duración d u r a c i o con m aquí está la palabra que estamos corrigiendo aplicaciones menú duración bueno quiere decir que duración está mal escrito o sea al darle al f7 el corrector se ubica menú domicilio en la palabra que está mala si entonces si usted piensa que está buena porque a veces pasa que una palabra está bien escrita y el corrector no la marca en rojo para los que ven no para nosotros no dice error de ortografía como lo escuchamos la vez pasada en blanco artículo 3 domicilio el domicilio principal de la fundación trabajamos esta república de economía directiva a establecer sedes o capítulos y realizar actividades en otras ciudades y barra o municipios del país y del exterior en blanco artículo 4 duración indefinida pero contemplan la ley ahí estamos inicio capítulo pero si queremos mejor funcionalidad del corrector recomendamos mejor dar F7 gramática domicilio domicilio punto guión sugerencia domicilio espacio guión descripción virtualizada la mayoría de los signos de puntuación van cedidos de un espacio ahí está cuando le damos F7 él nos envía una ortografía a corregir la gramática y la ortografía es decir aquí nos está corrigiendo que ese guión no va pegadito a ese domicilio que hay que dar un punto y luego es un guión según el corrector entonces si lo queremos aceptar con tabulador navegamos bueno se quedó calladito entonces cuando se les quede callado damos escape seleccionado artículo 3 punto guión en blanco artículo 3 volvemos al documento y damos otra vez F7 gramática domicilio D.O.M.I. y ahora sí y con tabulador navegamos la mayoría de los signos en blanco viñeta en blanco viñeta en blanco viñeta en blanco viñeta en blanco todos queremos sillas nuevas mejor con en blanco para cerrar este mensaje pulse escape bueno aquí nos salió un mensaje para cerrar este mensaje de la ayuda y ahí cerramos con escape y ahí ya con tabulador están las opciones de omitir cambiar ¿sí? cambiar todo ahí está mira omitir una vez domitir uno de uno D.O.M. cambiar botón ahí está cambiar botón idioma cuadro combinado español ahí está el idioma se lo dejamos que tico omitir una vez botón omitir una vez si no lo queremos omitir solo esta vez aquí nos sale otra vez cambiar botón y ahí nos sale el cambiar entonces sí solo sí esa palabra para usted está mal escrita o esa ortografía esa gramática entonces le vamos a dar barro especiador y ahí ya lo cambio listo entonces él no lo cambia idioma cuadro combinado y ahí nos vuelve a cambiar botón ubicar en otra palabra F.U.N.D.A.C.I. o con acento en el espacio S.I. pero entonces ahí nos dio de nuevo otra palabra para corregir si omitir una vez botón suele pasar en estas versiones de Word idioma cuadro combinado que se me queda como callado no? a mi me está sucediendo en este momento entonces cuando pase así démosle shift tabulador para que vuelva a hablar o sea aquí démosle cambiar ahí le dio entonces eh siempre cuando se le abarra espaciador en cambiar el D.U.N.D.A.C.I.O. se ubica en la otra palabra y empieza a a deletear la palabra que estuvo mala mal escrita y luego le deletea la buena entonces no más es con tabulador ir a cambiar duración uno D.U.R.A.C.I.O. con ascenso N punto espacio D.U.N.D.A.C.I.O. ahí nos dio el cambio de gramática que el D.U.N.D.A.C.I.O. va después del espacio entonces cambiar botón ahí le damos otra vez barra espacio para cambiar bueno como les digo algunas veces nos la última versión de Word funciona así se quedan calladitas pero como les digo hay que buscar soluciones estrategia de solución entonces la solución es shift tabulador fundación G1D1 F.U.N.D.A.C.I.O. con ascenso en el espacio E.U.R.A.C.I.O. y ahí otra vez nos dio la fundación cambiar botón vamos de cambiar si de pronto por esas rarezas de la vida nos entró una llamada o algo nosotros queremos ay que iría ahí entonces para que nos repita le damos insert F7 ortografía G1D1 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 ahí está si ven nos repite otra vez entonces si les queda callada también pueden usar esa opción el insert F7 ortografía G1D1 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 bueno entonces miren que ahí nos está corrigiendo una palabra que es TIFLO o sea la palabra está bien y nos da una opción de TIFLO si entonces obviamente ustedes saben que escribieron TIFLO y TIFLO es un término que se utiliza para escribir pues para escribir sobre el material TIFLO técnico TIFLO tecnología TIFLO entonces esa palabra está bien lo que pasa es que el Word o el diccionario del Word no lo tiene agregada esa palabra hay una opción de agregar al diccionario para que no les vuelva a suceder eso entonces cambiar todo botón para nosotros está bien nos vamos a cambiar esto a botón le damos idioma cuadro omitir una vez botón omitir una vez gramática con discapacidad con discapacidad comar Yeah con discapacidad con discapacidad con discapacidad Comar Discapacidad con discapacidad con discapacidad formar propias bueno me mira y se tiene como dos espacios como que quise buat un tablador buscamos cambiar Cambiar botón Ahí está Bueno, eso es correcto Es muy completo Anteriormente solo nos daban la opción De cambiar la letra Pero ya esto viene con cambiar La gramática también Entonces le damos barro espaciado Y ahí miren que nos volvió a salir La cuestión Del tiflo por tilo Pero no, Wores Está bien Ya nos corrige que el guión Sí, lo mismo de arriba Cambiar botón Entonces cambiar Entonces Para que no nos o sea eso otra vez con tiflo Ya digo que hacemos Bueno, para salir del corrector ortográfico Estemos donde estemos Le damos a cambiar botón Estatutos fundación Listo Listo, entonces Busquemos a ver dónde es que está lo del tifo Aquí Entonces miren que Dentro del texto Buscamos dónde está esa palabra tiflo Que nos está corrigiendo tanto En especial en el aspecto tiflo tecnológico Mira Aquí está la palabra Tiflo técnico Ahí está esa palabra que siempre Nos va a corregir Él en cualquier documento que tenga esta palabra Porque él no la reconoce Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Ubicarla Darle a aplicaciones Que es el En los computadores En algunos teclados la trae Ubiquémonos en la barra espaciadora Y vamos hacia la derecha Entonces está Hacia la derecha Está alt Derecho Que es El que sacamos El arroba Y aquí Y allí Está al ladito de este De ese botón Está aplicaciones Sobre todo en el de En el de escritorio Y todo eso Algunos Espacio Teclados Más pequeños O algunos computadores No traen esa Esa tecla Entonces ¿Cómo la activamos? Con Shift F10 ¿Sí? Mío si la trae Miren Ahí nos salió El menú De contexto Se llama esto ¿No? O en su efecto Cerrando menú Cuadro D Para las personas Sin discapacidad Es el botón derecho Del retorno ¿No? Espacio E Este es el mismo Aplicaciones Entonces si su teclado No trae Le das Inserir Mira aquí le dimos Aplicaciones Aplicaciones Menú Portado Disponible Y ahí nos sale el menú Pero si Nuestro computador No lo trae Entonces le damos Shift F10 Y escuche Menú Portado Disponible ¿Sí? Sale el mismo menú Entonces para que no se preocupe Ay no Mi teclado no trae El botón de aplicaciones Bueno Entonces Démosle Shift F10 Y ahí ya nos sale El menú De contexto Pueden ver Que salen las opciones Que salen Las opciones Cerrando menú Opciones Menú Fuente Párrafo Búsqueda Sinónimos Traducir Vínculo Nuevo comentario Cortado Disponible Copiado Disponible Cerrando menú Opciones De pegado Mantener forma Menú Fuente Párrafo Búsqueda Inteligente Bueno allí nos sale Sinónimos Traducir Vínculo Traducir Sinónimos Submenú No sale sinónimos No hay sugerencias Sinónimos No hay sugerencias No disponibles No hay sugerencias Submenú Desafortunadamente No nos quiso salir Agregar al diccionario Y cerrando menú Opciones De pegado Menú Fuente Párrafo Búsqueda Sinónimos Traducir Vínculo Nuevo comentario Cortar Copiar Cerrando menú Opciones De pegado Menú Fuente Párrafo Búsqueda Inteligente Cerrando menú Cuadro De edición Desconocida Para el Word Que no sale Agregar al diccionario Aplicaciones Menú Copiar Menú Párrafo Búsqueda Sinónimos Traducir Vínculo Nuevo comentario Cortar Cerrando menú Cuadro De edición Bueno entonces Allí si sale alguna palabra Como Joss Con Joss pasa mucho Que el del Word Tampoco lo reconoce Pero está bien escrita Entonces allí si le damos Aplicaciones Y ahí aparecerá Alguien al diccionario Esto no lo aparece De más ni la conocen El mejoramiento De la Artículo Es desconocido Bueno Entonces Con ese F7 Como les dije Podemos corregir Todos los Los Errores de ortografía Que tenga el documento La parte gramática Listo Bueno entonces Allí ya Cuando ya Termina Le dice La revisión ortográfica De este documento Ha sido terminada O sea ya Y pulse enter Para continuar Entonces le damos enter Y ya Ya queda corregido Lo que parece es que No vamos a hacer todo el ejercicio Acá porque se nos va Todo el tiempo El tutorial Son 22 páginas Pues imagínense Entonces La idea es que hagan el ejercicio Con sus documentos Sigamos Resulta Acontece Estoy recorriendo Mis ventanas Bueno Entonces Vamos a hacer varios ejercicios Con este documento Que tengo aquí Entonces Hay comandos Que nos facilitan Acceder a algo Del documento Que queremos Más rápido Entonces Por ejemplo Queremos buscar Cierta palabra Por ejemplo A ver Discapacidad La palabra es Discapacidad Entonces Le damos Control V Ay V Control V Control V Laveación Buscar el documento Cuadro de edición Ahí está ¿Escucharon? Nos dijo Un cuadro de edición Para buscar Entonces Busquemosla Discapacidad Recuerden que aquí No me suena Porque yo lo tengo silenciado Pero a ustedes Si les sonará Letra por letra Entonces ahí damos Enter Discapacidad Enter El mejoramiento De la calidad De vida De las personas Con discapacidad Visual Ahí está Damos escape Solo disponible En tablas El mejoramiento De la calidad De vida De las personas Con discapacidad Visual Sus acudientes O cuidadores En el campo Social Cultural Deportivo Entonces Miren que allí Haciendo ese comando Nos buscó La palabra Que necesitamos En ese momento ¿Qué beneficios Tenemos con esto? A ver Lo que sucede Es que a veces En documentos Extensos De 40 De 100 De 500 Paginas Resulta Y que en ese libro En ese documento Hay algo Que habla sobre Por ejemplo En el tema De nosotros La discapacidad Entonces nosotros Queremos ver Ese capítulo Y nosotros ¿Dónde es que Nosotros ¿Dónde es que Yo leí eso? Entonces Hacemos el control B Buscamos Discapacidad Como ya le escribí Él lo aguarda Entonces le damos Enter Entonces miren Que ahí nos da El primer párrafo Donde está Discapacidad Me encontró 5 Resultados De 5 párrafos Donde puedo encontrar Esa palabra Y si es el que nos interesa Le damos escape Y ya ahí podemos leer Si no No es el que nos interesa Le damos Barra espaciadora Que es el siguiente Resultados Resultados Siguiente botón La fundación Tendrá como objeto Apoyar en los procesos De habitación Y rehabilitación De la población Con discapacidad visual Y a sus familias En las áreas Tiflotécnicas Psicología Actividades De la vida diaria Y terapia ocupacional Resultado 2 de 5 Ahí está Le damos barra espaciadora En el resultado 2 Y nos habla pues Del objeto De la fundación Y de pronto Lo necesitamos Entonces de ahí Ya le damos escape Para salirnos De ese cuadro De diálogo Y ya nos ubica En el texto Aquel Pero no Resultado Resultado Que ese no es Sigamos Apoyar la habitación Y la rehabilitación De las personas Con discapacidad visual Y cuidadores Resultado 3 de 5 Solo disponible En tablas Y en el corrector Ortográfico En oficio 2013 Y super Ahí está Nos lanzó el tercero Donde habla pues De lo que se va a hacer Me imagino que es Algo de un artículo 17,97 centímetros Pero no Los objetivos Para apoyar La rehabilitación Y la rehabilitación Ah, te di escape Y me salí Bueno No importa Control B Buscar documento Entender Identificar las valencias De la población Con discapacidad visual Para afirmar Es un mejor aprendizaje Resultado Siguiente botón Cuarto Que es el B Otra parte De un artículo Y el Crear actividades Y elaborar proyectos En los cuales También se involucre A personas Con discapacidad visual Que se encuentren Fuera de la fundación Resultado Cuatro de cuatro Ese es el cuarto Miren También habla de discapacidad O el vídeo Si lo necesitamos Le damos escape Y ya nos ubicamos En el documento Y el último El mejoramiento De la calidad de vida De las personas Con discapacidad visual Sus acudientes O cuidadores En el campo social Cultural Deportivo Y educativo En especial En el aspecto Tiflo tecnológico Resultado Uno de cuatro Hay uno de cuatro No nos volvió el uno Títulos pestaña Lista de pestañas De navegación Títulos pestaña Resultado Siguiente botón Resultado Anterior botón Crear actividades Podemos devolvernos Cuales también Se involucre a personas Con discapacidad visual Que se encuentren Fuera de la fundación Resultado Cuatro de cuatro Ah son cuatro Bueno Nos vamos Devolver Todo eso lo hago Con tabuladores Resultado Siguiente botón Ahí está Resultado siguiente Si nos queremos devolver Resultado anterior botón Resultado anterior Miren B Identificar las falencias De la población Con discapacidad visual Para brindarles Un mejor aprendizaje Resultado Tres de cuatro Ahí está Nos dice el resultado Nos dice Si Y si queremos Ese fragmento Leerlo todo Le damos escape Discapacidad Solo Visual Identificar las falencias De la población Con discapacidad visual Para brindarles Un mejor aprendizaje Ahí está Muy bien Eso es para buscar Entonces Quiere decir Que ese buscar Nos Nos está mostrando Que en este documento Hay cinco veces La palabra discapacidad Cinco párrafos Donde no hay discapacidad ¿Listo? Bueno Inicio capítulo primero Volvemos al principio Ya buscamos Ahora si vamos Vamos a Buscar Y reemplazar Entonces Esperemos un momento Control B Navegación Buscar Discapacidad Encer En mejoramiento Selección Discapacidad Bueno Discapacidad Sinónimos Submenú Cerrando Menús Menús Incapacidad Sinónimos Imposibilidad Inabilidad Invalidez Incapacidad Bueno Eso Es otra ayuda Que trae Dos ayuditas Más que trae El corrector Si usted se para Una palabra Lea aplicaciones O el chip F10 Con las flechas Busca Sinónimos Y Flecha derecha Bueno Le hago El ejercicio Cerrando Menús Estatutos Con discapacidad Discapacidad Ruta Que estamos redactando Un documento Y ya Nos sale siempre La misma palabra Y nosotros queremos Como cambiar eso Porque siempre La misma palabra Discapacidad Por acá Discapacidad Por allá Entonces Nos queremos Pues como Cambiar Entonces Nos paramos En la palabra Aquí ya estoy Miren Escuchen Ahí ya estamos En la palabra Discapacidad En la primera letra Que la D Ahí le damos Aplicaciones O chifre Y ahí nos salen Las opciones Del menú A contexto Ahí está Sinónimo Submenú Siempre Cuando nos salga Este submenú Tenemos que pulsar Flecha derecha O enter Incapacidad Ahí Y miren Los sinónimos Como tiene discapacidad El diccionario De Word Está incapacidad Sinónimos Imposibilidad Imposibilidad Uf Somos imposibilitados Inabilidad Inhabilidad Somos inhables Invalidez Invalidez Todavía Incapacidad Listo Esos son los Estos son los Sinónimos Que según El diccionario De Word De este corrector Pues tiene Para discapacidad Si Los términos Pues que Conocidos Bueno Entonces Si lo queremos Cambiar Obviamente Le damos Enter Si Usted le da Enter Invalidez Muy bien Le damosle Pues que todos Los términos Inhabilidad Inhabilidad Como por hacer El ejercicio Cerrando Menús Cuadro de edición Listo Y ya miren Como cambia el texto El mejoramiento De la calidad De vida De las personas Con inhabilidad Visual Sus acudientes O cuidadores Quedó chistoso Porque El mejoramiento De la calidad De vida De las personas Nadie es inhabil Visual Entonces Eso también Lo tenemos Que Mirar La palabra Que vamos a Cambiar El sinónimo Con el contexto Miren que ahí Es que inhabilidad Sinónimos 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 Ineptitud Uff De ineptitud De inhabilidad Ineptitud O sea Ya cuando Depende la palabra Puede volver la misma Y nos lanza Unas nuevas No Ineptitud Miren Nos lanza Ineptitud Imposibilidad Y ya nos manda La que Invalidez Incapacidad Invalidez Incapacidad Nos mandó Otra Invalidez Discapacidad Volvamos a Discapacidad Listo Eso lo podemos hacer También Una corrección Ortográfica Muy rápida Por ejemplo Si En la edición Está escrito Discapacidad Y se nos fue una letra En la edición Discapacidad Miren El mejoramiento De la calidad de vida De las personas Con error ortográfico Discapacidad Ahí nos señaló Error ortográfico Porque le puse otra C Entonces Eso es un error De edición A veces Son los errores De edición Que también Tenemos que tener Mucho cuidado Para redactar Un documento Entonces Esos errores De edición A veces Yo no Los No es que los omita Sino que uno Lo entiende normal Y uno Bueno ¿Y por qué me hice error? A veces Es solo una letra Que se nos ha ido Una letrica Entonces ¿Qué es lo que Les quiero mostrar? Entonces Para no De esperar A terminar Y dar El Oficiet Y toda la cosa Y llegar allí Miren que Como no los marco Como no Escuchen Como no los marco El mejoramiento De la calidad De vida De las personas Con error Ortográfico Discapacidad Inicio Entonces Mejor La calidad De vida De Visual Error Ortográfico Discapacidad El yo La dice normal Espacio Error Ortográfico La revisamos letra Por letra Con la flecha Ay Se nos fue una C Eso suele pasar Mucho A edición Espacio Error Ortográfico De Delta Entonces Nos ubicamos En la D Y damos Aplicaciones Aplicaciones Menú Discapacidad Y miren que allí Automáticamente ya no sale la palabra Correcta Ahí ya no sale la palabra correcta Que debe ir allí Entonces para cambiarla Cerrando menú Cuadro de edición Listo Ya no lo cambió Este Word Este es el 2016 Creo Este Word Trae ese enriquecimiento en sonidos Rico en sonidos Donde cuando está mal escrito Nos hace una chicharrita Autocorrección Otro sonido Y ese que acabamos de hacer Que es el cambio De la palabra Nos da Esa campanita Si Bueno Entonces Lo que quiero mostrar Es que Son cinco palabras Con discapacidad Entonces Resulta Acontece que Nosotros queremos Cambiar esa palabra Reemplazar Buscar y reemplazar Se llama este segmento Nosotros queremos Reemplazar Esa palabra Por otra Si Por otra Mejor O Si Por otra palabra Mejor Entonces Estamos haciendo El ejercicio Con discapacidad No Entonces Bueno Yo quiero cambiar Mi palabra Y como el documento Es extenso Y para ponerme a leer Texto por texto Esta discapacidad Y hacerlo manual Como lo hice allí Si Manualmente Es como para algo Más corto O en el momento Para hacerlo en el momento Pero ya en un documento Largo Si es como muy tenaz Hacer eso Palabra por palabra Por párrafo Entonces Que hacemos Damos Control L Control L Buscar y reemplazar Buscar Campo de edición De cuadro combinado Discapacidad Ahí está Mire que ahí nos Nos encontró La palabra Que utilizamos Reemplazar Ahorita Buscar Campo de edición De cuadro combinado Discapacidad Ahí nos la Si queremos otra Borramos y la escribimos Pero como estamos Hablando con esta palabra De una vez No la escribo Entonces Todo esto que voy a hacer A continuación Lo hacemos con la tecla Tabulador Recones que el tabulador Está De arriba Hacia abajo O sea Del escape Hacia abajo Por la derecha En la línea A la derecha Está escape Barra Y ahí está Tabulador Barra vertical Una tecla Y de abajo Y de abajo Hacia arriba De control Hacia arriba La podemos encontrar En primera Esta control Shift Mayúscula Y tabulador O sea Que sería la cuarta Y de arriba Hacia abajo Sería la tercera Bueno Entonces con tabulador Miren Escuchen Lo que Nos verbaliza El lector Reemplazar con Campo de edición De cuadro combinado Reemplazar con Entonces Vamos a Bueno Vamos a Reemplazarla Con incapacidad Que no es La palabra correcta Pero bueno Para hacer el ejercicio Incapacidad Si No es la palabra Adecuada Pero pues Solo por hacer El ejercicio Damos Tabulador Incapacidad Más botón Eso Le damos Que tico Reemplazar botón Ahí le damos Reemplazar Botón Dar para reemplazar Reemplazar todos botón Y ahí está Y con tabulador Volvemos a reemplazar todos Entonces si queremos Solo una Le damos en Reemplazar Reemplazar botón Botón Si queremos Todas las palabras Del documento Reemplazar todos botón Entonces allí le damos Todas Le damos barra Microsoft Word Dialog Hemos terminado Se han realizado Cuatro reemplazos Aceptar botón Cuatro reemplazos Porque son Cuatro reemplazos O son Cuatro veces Que se repite Discapacidad En el Documento Barra Buscar Campo de edición De cuadro combinado Discapacidad Bueno ahí nos mandó Nos envió mejor Al cuadro de diálogo De buscar y reemplazar Damos escape Estatutos fundación Dos modos de compa Y listo Entonces Ustedes quieren ver Cómo quedó Esta Entonces Escuchar Cómo quedó Esto Entonces Para no Vamos a ver Si en el primer texto Aparece El cambio Artículo 1 Nombre La persona jurídica Vamos a ver Fundación Si trabajamos Es una institución De utilidad Ánimo de lucro En blanco Artículo 2 Naturaleza La fundación Si trabajamos Es una persona jurídica De derecho privado De las reguladas En lo pertinente Por los artículos 630 Y presa 652 Del código civil colombiano El decreto 2150 1990 Ánimo de lucro Utilidad común En blanco En blanco Artículo 3 Domicilio El domicilio Trabajamos Es república De Colombia Directiva Establecer Celes o capítulos Y realizar actividades En otras ciudades No Está muy lejos La palabra Entonces ¿Qué hacemos? Damos El B de buscar ¿Recuerdan? Control B Navegación Buscar documento Cuadro de edición Discapacidad Borramos Espacio Espacio Escribimos La que reemplazamos Incapacidad Incapacidad Vuelvo y digo Están a lo correcto La palabra Discapacidad Pero bueno En el contexto Pues que nosotros Ya conocemos Y aquí damos Buscar Resultado Resultado Siguiente Botón Resultado Anterior Botón Resultado Siguiente Botón Borrar Botón Desplejable Resultado Anterior Botón Buscar Documento Cuadro De edición Incapacidad Resultado 1 de 4 El mejoramiento De la calidad De vida De las personas Con incapacidad Visual Sus acudientes O cuidadores En el campo Social Cultural Deportivo Y educativo En especial En el aspecto Tiflotecnológico Resultado Siguiente Botón Ahí estamos Navegando En los resultados Donde nos Cambió la palabra Discapacidad Por incapacidad Miren que el contexto Suena horrible La fundación La fundación Tendrá como objeto Apoyar en los procesos De habilitación Y rehabilitación A la población Con incapacidad Visual Y a sus familias En las áreas Tiflotecnicas Psicología Actividades De la vida Diaria Y terapia Ocupacional Resultado 2 de 4 No dicen Visualmente Bueno En fin Repito Este no es lo correcto Del sinónimo Pero Queríamos hacer el ejercicio Bueno Entonces Allá nos cambió Los 4 resultados De las 4 palabras Discapacidad Que había Por incapacidad Entonces Esa es la forma Como nosotros Podemos Reemplazar Buscar y Reemplazar Entonces Bueno Volvamos A lo que Entonces Damos Control L Control L Buscar Cuadro de edición Incapacidad Buscar Campo de edición Incapacidad Entonces Buscar En blanco Incapacidad Esa la dejamos ¿No? Porque esa es la que Vamos a reemplazar ¿Sí? En eso Tienen que estar Muy concentrados Tabulador Reemplazar Con campo de edición De cuadro combinado Incapacidad Reemplazar Con incapacidad Otra vez Porque vale Que si Bueno La aburamos Y vamos a poner Discapacidad La palabra Original Discapacidad Vamos Reemplazar Botón Reemplazar Todos Todos Porque como Reemplazamos Todos Microsoft Ya lo hemos terminado Se han realizado 4 reemplazos Aceptar Ahora si Buscar Campo de edición Nos manda el cuadro Y le damos escape Estatutos Fundación Dos Listo Ahí ya nos Corrió nuestros Resultados Lo dimos 4 ¿No? Capítulo primero Y para comprobarlo Entonces Control B Buscar Documento Cuadro De edición Incapacidad Borramos Esa palabra Espacio Ponemos Discapacidad Discapacidad El mejoramiento De la calidad De vida De las personas Con discapacidad Visual Sus acudientes O cuidadores En el campo Social Cultural Deportivo Y educativo En especial En el aspecto Tiflo Tecnológico Resultado Siguiente Botón La fundación Tendrá como objeto Apoyar en los procesos De habitación Y rehabilitación A la población Con discapacidad Visual Muy bien Bueno Seleccionado Discapacidad Ahí está Artículo 6 Nos corrigió Lo que hicimos Bueno Esto es lo que quería mostrarle Con el Control L Para que Reemplacen Y busquen Sobre todo En esos documentos Largos Donde hay Quiero reemplazar Una palabra Por esta También se puede Solo una Si tienen solo una También O lo hacen manualmente Como lo mostramos Antes Bueno Resulta Conteste Que seguimos En el En un documento Grandísimo Donde queremos La página Entonces leemos Un libro Ta 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 Entonces recuerden ¿Cuál es el comando Para las páginas En la que nos encontramos? Bueno Esperemos que hayan Respondido bien Es insert Capítulo primero A ver En blanco Número de página Página 1 De 22 Contar palabras 7451 Palabras Revisión Ahí está El insert Avance Es el que Seleccionado Discapacidad En blanco Nos lleva A Que nos dice Que página Estamos Seleccionado Discapacidad Proceso Recuerdenlo Inicio Capítulo Entonces Bueno Damos ese comando Y nos dice Que vamos En la página Bueno Como este documento No está en extenso Hagamos el ejercicio Que vamos En la página 19 Algunos Quedarán Documento En la página 500 514 Bueno En fin Hay chicos Que me comentaban Que hacían Una estrategia Muy interesante Donde Al principio El documento Abrían el espacio Y ponían Quedé En la página Tal Es válido ¿No? Y después A recorrer Eso con Control Avance ¿No? Eso más dicho Pero entonces Este Jaws Trae su comando Para uno Ubicarse en la página Del que Entonces Yo terminé Leer este documento Y me tuve que ir A realizar Otra actividad Entonces Y pulse El comando Que me dice Que página Estoy Ah Me dijo Que en la página 19 Entonces Volví Y bueno Voy a reanudar Mi lectura Entonces Le doy El comando F5 Ubicación Cuadro de edición Número de la página Campo de edición De cuadro combinado Y ahí mire Que nos dice Número de la página Entonces Que vamos a hacer Tecleamos la página Entonces En este caso Como este documento Es corto Y hacer el ejercicio Yo creo que en la 19 19 19 Y ahí le damos Enter Ir al botón Número de la página Campo de edición De cuadro combinado 19 Y le damos Escape Estatutos Fundación Dos modos De compatibilidad Gold Página 19 Cuadro de edición Bien De una nos dijo Página 19 Ya llevamos A la 19 Página 19 Artículo 44 Sostenimiento Artículo 44 Aportes de la fundación Sostenimiento de la fundación Será fijada por la asamblea General Segundo La batería Se está agotando Ya tenemos aquí listo La cuestión Bueno 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 Ahí miren Con ese comando De una Ya se nos ubicó En la página 19 En la que queríamos Estar Bueno Esperemos que pase el vendedor Bueno Entonces Esa es la forma Como podemos nosotros Llegar Más rápido A nuestra página De lectura En la que nos Encontramos Listo Seguimos Seguimos Con este Con este Buenas Riquezas Que nos Comparte El El Word Que tiene el Word ¿No? Listo Entonces Después de nosotros Reactar Un documento ¿Sí? De hacer Pues Las La reacción Y todo Nosotros Queremos saber En qué Formato O cómo Está nuestro Documento Que es Importante Después de hacerle Los cambios Que le vamos a hacer ¿Qué le vamos a hacer A este documento? Vamos a hacerle Las márgenes Vamos a darle El formato De la letra Viñetas Bueno Muchas cosas Que si me escapa Alguna Pues me la preguntarán Pero Vamos a tratar De mostrar Lo básico Que se puede Cambiar a un Documento Entonces Recuerden Después de hacer Un documento Deben hacer Esto siempre Siempre Sobre todo La primera Que es la Autografía Porque para Nosotros Con nuestro Oído El documento Está bien Está perfecto ¿Sí? Está con Sus líneas Y uno La lee Y listo Pero el que va A recibir El documento Como no es Una persona Con discapacidad Y va a decir Venga Y esta tabla ¿Por qué está así? ¿Por qué está letra Tan Como me pasó Alguna vez Cuando yo presentaba Mis O presento Mis Informes Y todo Pero ese informe Está una letra Está con otra letra Es mejor ser uniforme ¿Sí? Y uno como el Josh Si no le da los comandos No se los va a decir Entonces Eso tenemos que tenerlo Muy en cuenta También Entonces Lo primero Resulta Acontece que Vamos a verificar Las características De nuestro documento Bueno Entonces Primero Para verificar Qué fuente Cómo está El texto Dentro de La hoja Esta de Word En blanco Le vamos a dar Insert F Entonces Escuchen la información Que nos va a dar Ese comando 12 puntos Predeterminado Predeterminado Areal Estilo normal Espaciado Simple Formato de párrafo Justificado Nivel de esquema Texto independiente Listo Nos dice que está 12 puntos Que está Arial ¿Qué más? 12 puntos Predeterminado Predeterminado Arial Estilo normal Espaciado Simple Formato de párrafo Justificado Nivel de esquema Texto independiente Espacio simple Formato párrafo Y que está Justificado Dicen que no No debe estar Justificado ¿No? 12 puntos Predeterminado Predeterminado Arial Estilo normal Espaciado Simple Formato de párrafo Justificado Nivel de esquema Texto independiente Y la letra Arial Y todo Bueno Eso es lo que nos dice Con insert F Esos parámetros Ahorita los vamos a cambiar Bueno Ahorita vamos a escuchar Otras características Que tiene este documento Como accedemos a ellas Le damos Insert F1 Lo callamos Para quien empiece a hablar solo Entonces vamos a recorrer Con la flecha Escuchen El documento El documento El documento contiene Unas secciones El cursor está en la sección 1 Los márgenes de esta sección Son los siguientes Izquierdo 3,000375 cm Derecho 3,000375 cm Superior 2,49943 cm Inferior 2,49943 cm Ahí están las márgenes Donde tenemos Se acomodar Como la Manda la norma Creo que es 2,5 Bueno ya me corregirán Como es Para realizarlo Ahorita lo podemos realizar Con la información que tenemos En blanco El estado de protección Del documento Es sin protección La revisión de la ortografía Mientras se escribe Está activada La revisión de la gramática Mientras se escribe Está verificada En blanco En oficio 2007 y superior Si pulsa F1 Para obtener ayuda Pulse Alt Mastau Para desplazarse Entre la ventana de ayuda Y la del documento Para ventana de documento Pulse Alt Alt más F4 Si pulsa F1 Para obtener ayuda Pulse Alt más Tau Para desplazarse Entre la ventana de ayuda Y la del documento Para cerrar la ayuda Y llevar el foco A la ventana de documento Pulse Alt más F4 En blanco En blanco Enlace lista de teclas rápidas De Dios Para cerrar este mensaje Pulse escape Listo Entonces ahí ya nos dice Que cerramos escape Entonces Ahí están Otras características Que nos dice Sobre todo las márgenes O sea que ese margen Hay que acomodarle Bueno Salimos de allí Con escape Fundación si trabajamos Es una institución De utilidad común Listo Nos dijo que estamos En la 1 Porque estamos Empezando el Capítulo 1 Documento Bueno Entonces vamos a empezar A hacer esos cambios Entonces Vamos a hacer El cambio De la letra Del estilo Del tamaño Y de la fuente Vamos a hacer eso Entonces Nombre Capítulo 1 Primordial Seleccionar Todo el documento Si lo vamos a hacer A todo el documento Le vamos a hacerlo Le tenemos que dar Control Shift Fin Para seleccionar Todo ¿Qué es seleccionar Todo? Que sale como Sombreadito Para los que No tienen discapacidad Visual ¿Sí? O también Control E También sirve Para seleccionar Todo el documento Si es un párrafo Si es una parte Sobre el texto Pues nos ubicamos En donde empieza El párrafo Y le damos Shift Flecha abajo Hasta donde nosotros Queramos Modificar Ese párrafo ¿Sí? Pero en este caso Vamos a hacerlo A todo el documento Le damos Control Shift O control Escuchen 48818 Carácteres seleccionados Desde nivel 1 Capítulo hasta Ambe igual Normal Voy de nivel Encabezado 3 Ahí ya está Todo Subrayadito Está todo Sombrayadito Ahí ya Seleccionamos Todo el texto Entonces Le vamos a dar El comando Control M Recuerden que Todos estos comandos Si se nos olvida Si hay Mejor dicho Como suele pasar Porque salen tantas cosas En el mismo documento Word Damos Insert W Y allí nos salen Todos estos comandos Que vamos a ver Ahí está la fuente Señores Entonces Con flechas Buscamos No hay muchas letras No hay muchas letras Todas están letras Entonces Vamos a coger Vamos a escoger La letra Que Que se utiliza Para los documentos Accesibles Que eso es otro Tutorial Que más adelante Vamos a Hacer Donde Como Como realizar Documentos Accesibles Documentos Accesibles Con el lector JOS O NWDA Y sobre todo Para los Profesores Instructores Entonces Vamos a escoger Esa letra Que ya más está Serif Entonces Para no hacer esto Cuando llegamos ¿No? Entonces ¿Qué hacemos? Le damos La letra inicial De El tipo De letra Que queremos En este caso La S Y el ya Automáticamente Nos lleva Todas las letras Que tienen La S Oh No está Todo esto Son letras No Tipo de letras Bueno Démosla A ver si De pronto Está por aquí No señor No hay Ni una letra Por la S Miren Por la S No está Démosle A ver Por la C Calibri Calibri Hay letras Muy bonitas Creo que esto Es muy visual ¿No? Para Dios Después de que haya texto Bueno No encontramos La letra Sansevi No sé por qué Bueno Ya investigaremos Por qué puede ser De pronto Pero ya está Porque es Si no está Bueno Entonces vamos a escoger Una de las que se utiliza ¿No? Arial Bueno Arial está en Arial Escogemos Esa Vamos Time News Roman Bueno Ahí ya le cogimos Time News Roman Y aquí es En ese cuadro de diálogo Se navega Con Tabulador También Estilo de fuente Campo de edición De cuadro combinado Aquí está el estilo Normal Está normal Cursiva Cursiva Negrita 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 Cursiva Pero casi siempre Lo dejamos en Normal Normal Porque cursiva Y negrita Lo utilizamos Solo como en títulos O para resaltar algo ¿No? Bueno Sigamos Tabulador Tamaño Campo de edición De cuadro combinado El tamaño Bueno El mínimo es 8 8 ¿No? Pero casi se recomienda Siempre Para todos los documentos 12 Entonces con las flechas 9 10 11 12 Ahí está 12 Listo Sigamos Color de fuente Sin color Botón Ahí está el color de la fuente Esto pues Para nosotros Las personas con discapacidad No les recomiendo mucho Lo metamos por allá Porque nos pegamos De una enredada Porque eso trae Demasiados colores Ya cuando específicamente Sepamos que Por ejemplo Que nos envíen Un trabajo Que nos digan Señalizar la palabra Tal Con color azul Entonces ya hay Cosas específicas Así Sí Pero Estilo de subrayado Cuatro Miremos Como por Hacer el ejercicio Damos barra allí Fuente Selector de color Y Selector de color Tabla Automático Botón Aquí nos abre todo Colores del tema Blanco Fondo 1 Botón Los Los colores De ahí Muy bien El negro Blanco Fondo 1 Canela Fondo 2 Canela El azul Bueno Vean eso Más colores En fin Rojo Oscuro Botón Rojo Oscuro Blanco Fondo 1 Oscuro 50% Blanco Fondo 1 Bueno Eso mejor dicho Podemos hacer Belleces Con esos colores Pero Es mejor Azul Rojo El azul Rojo El verde Puro Naranja Blanco En fin O sea Colores Tenemos Muchos A que podemos Aplicar A nuestro documento Que ahí siempre Es negro Con blanco Pero esto Si recomiendo Pues que nosotros Lo hagamos De verdad A textos Específicos O frases O palabras Que nos pongan Específicamente Para que la persona Ya Que vea Ya diga Ah listo Si ya la vi Ah el azul Ah bueno Si Entonces por ahora Lo dejamos Lo dejamos quieto Y damos escape Estatutos Fundación Dos modos De compatibilidad Color de fuente Sin color Botón Listo Sin color De fuente Y listo Ya El resto El cuadro El cuadro de diálogo Lo dejamos Subrayado Porque eso es Subrayado Subíndice Versalizas Subíndice Esto lo dejamos Quieto Establecer Efectos De text Aceptar botón Y aquí le vamos a aceptar Barra espaciadora O enter Y listo Entonces Ay si se habrá quedado Lo que yo hice Bueno Vamos a librarlo Insert F Recuerde 12 puntos Predeterminado Predeterminado Times New Romance Estilo normal Espaciado Simple Formato de párrafo Centrado Nivel de esquema 2 Vieron Si no lo cambió Todo el texto quedó Con la Times New Romance Y si queremos Dar el color Resulta que hay Otro comando También El Insert 5 Nos dice El color De esa letra Predeterminado Predeterminado Ah bueno No dijo Que está predeterminado Entonces es la negrita ¿No? Predeterminado Predeterminado Si no No nos dice Porque como no lo hicimos En blanco Artículo 2 No cambiamos El color Predeterminado Predeterminado Pero bueno Cambiamos el color A esta Espacio En blanco Artículo 2 Inicio En blanco A esto Artículo 2 Digamos Vea que es que Las paradas Artículos vengan Con color azul Entonces Ahí le damos Control M O Control Shift M También nos sirven Miren Escuchen Control Shift M Tamaño Cuadro de edición 12 Tamaño Tamaño 12 Nos lo vamos a cambiar Color De fuente Automático Botón Le damos Barra Fuente Selector de color Entonces pongámoslo Selector de color Colores del tema Blanco Fondo Negro Texto Canela Fondo Azul Énfasis 1 Azul Énfasis 1 Aquí Aquí le damos Barra Estatutos Fundación Dos Modos De compatibilidad Color De fuente Automático Botón Y con tabulador Ya vamos a aceptar Recuerden que si estamos navegando con tabulador y vamos muy rápido y nos pasamos Del botoncito y lo que queda de la acción que necesitamos nos devolvamos con chip tabulador ¿No? En blanco Artículo 2 Naturaleza La fundación Si trabajamos Artículo 2 En blanco Artículo 2 Naturaleza La fundación Si trabaja Ese artículo yo no lo leo en normal En blanco 12 puntos Azul acero predeterminado Chimes neuroman Estilo normal Espaciado Simple Formato de párrafo Justificado Nivel de esquema Texto independiente ¿Vieron? A ver Azul acero predeterminado Listo Ahí escucharon Le cambié el color a esa palabrita En blanco Y entonces escuchen Mire Aquí estamos en una normal Fundación Si trabajamos Es una Inicio Vamos a darle Insert 5 Insert 5 Y nos dice Predeterminado Predeterminado O sea el color que venía el documento Que es el normal Pero nos paramos aquí En blanco Artículo 2 En artículo 2 Donde hicimos el cambio Y escuchen Con el insert 5 Que nos va a decir el yos Azul acero predeterminado ¿Vieron? Azul Acero O sea esa palabra El artículo Está de color azul Y a ver Meremos una cosa aquí Predeterminado Y ya me adelanté A la otra palabra Que nos subraye Y me dice predeterminado Entonces eso es lo que les quería mostrar Que uno puede jugar con esos colores también Y como nos damos cuenta Con el insert 5 Y si vamos a la fuente Al insert F Artículo En blanco A También nos lo verbaliza ¿No? Miren 12 puntos Azul acero predeterminado Nimes neuroman Estilo normal Espaciado Simple Formato de párrafo Ahí está Y si nos vamos Más adelante Nos arranca el texto Que no le hice ningún cambio 12 puntos Predeterminado Predeterminado Nimes neuroman Estilo normal Espaciado Simple Formato de párrafo Justificado Nivel de esquema No nos dijo el azul ¿Escucharon? Bueno Entonces ahí les digo pues Para que puedan cacharrir Con esos colores Como les digo Eso es más que todo Como para Algo específico ¿No? Si queremos que Ah, que todas las palabras Salgan en azul Lo que resalte Lo mismo es con negrilla Y con corsella Capítulo primero ¿Cómo está capítulo primero? Miremoslo con Insert F Sangría francesa 9 centímetros Perdón Este es sangría Ya les digo como 12 puntos Predeterminado Predeterminado Times neuroman Estilo normal Espaciado Simple Formato de párrafo Sangría izquierda De 1,248833 centímetros Centrado Nivel de esquema Texto independiente Ese capítulo Título está centrado Está Times neuroman Está Bueno Lo que escucharon ¿No? Y color Predeterminado Predeterminado Está el predeterminado Bueno Entonces Vamos a hacerle cambios A este título Entonces Lo seleccionamos Con Chief fin O Chief flecha abajo Como quiera Seleccionado Capítulo primero Ya nos tiene que decir eso Entonces vamos a cambiar Este título Entonces Bueno Centrado ya está Entonces vamos con Control M Control M Fuente Cuadro de edición Times neuroman Fuente Y ahí está la Times Pongámosle 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 Times neuroman Times neuroman Times neuroman Tables 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 Tabulador Fuente Cuadro de edición Normal Estilo de fuente Campo de edición De cuadro combinado Normal Y pongámoslo cursiva Ahí está Con las flechas Lo encontré Tamaño Campo de edición De cuadro combinado Y tamaño Pongámosle 16 14 16 Y ahí damos enter Para que no vayan Con tabuladoras A aceptar También pueden ir Darle enter De una vez allí Cuadro de edición Capítulo primero Nombre de tu Capítulo primero Inicio Te Nos paramos en el capítulo Escuchen lo que Va a verbalizar El josh Para inserir F Cursiva 16 puntos Predeterminado Predeterminado Times neuroman Estilo normal Espaciado Simple Formato de párrafo Sangría izquierda De 1,248833 Ahí está Cursiva Ta 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 Bueno Predeterminado Predeterminado Y está No cambiamos el color Está con el predeterminado Que venía del documento Pero si le cambiamos Que estuviera cursivo Y con la letra Times neuroman Si Si queremos cambiar Control K También lo podemos hacer Ahí ya la desactivamos Nombre de capítulo primero Inicio A ver Cursiva 16 puntos Bueno Ahí está cursiva Porque ya Nombre de capítulo Pero ya desactive Control K Activa y desactiva Porque si no Cada vez que escribamos Se nos va a escribir Con cursiva Nombre de capítulo primero Nombre de capítulo primero Entonces ahí ya está Con desactivar la cursiva Entonces con control K También centramos El Nombre de naturaleza Domicilio F blanco N Seleccionado Nombre y comad Y le damos control K Activado Ahí ya Capítulo Nombre de naturaleza Domicilio Inicio Si queremos verificar Inserir F Cursiva 12 puntos Predeterminado Predeterminado Ahí también le puse Cursiva Al segunda La segunda línea Listo Y si queremos quitárselo Por ejemplo El de acá Capítulo primero Seleccionamos Control Desactivado Y la desactivamos Nombre de capítulo Y ya nos paramos en el capítulo Le damos inserir F 16 puntos Predeterminado Predeterminado Y ya no nos dice Que está con cursiva Ya nos dice el tamaño De una vez ¿Sí? Nombre de naturaleza Inicio Quitemos el de esta también Desactivado Listo Nombre de naturaleza Inicio Ahí ya está Miren 12 puntos Predeterminado Predeterminado Inmes Neuroman Ya se la quitamos También Ya no nos dice cursiva Entonces Esos son los que Son los fuentes Formato Todas esas cuestiones Que nos piden muchísimo ¿No? Cuando presentamos Documentos Por una cuenta de cobro Propuesta de trabajo Carta Bueno Eso tenemos Tenemos que tenerlo Muy en cuenta Y hacerlo muy bien Y por qué no Pedirle pues Apoyo visual A alguien Que nos lo Verifique ¿No? No está de más Que nos verifiquen Ese documento Que uno Con estos comandos Y con ellos Obviamente Es autónomo Para hacer su carta Y hacerlo todo Pero Desafortunadamente Alguna cosita Se nos puede escapar No somos perfectos Entonces ya pedimos El apoyo visual A ver Que se nos quedó Por ahí Sobre todo Cuando vamos A enviar Una carta Una referencia Una propuesta De trabajo En fin Un informe En blanco En blanco Listo Bueno Sigamos Sigamos Con esto Word avanzado Señores Entonces Ya verificamos Ahora vamos Para la margen Bueno En la margen Recuerden Para mirar Como estaba Inset F1 ¿No? Esto es Un apesto Está El documento El cursor Los márgenes De izquierdo Los márgenes De esta sección Son los siguientes Izquierdo 3,000 375 Centímetros Derecho 3,0 Superior 2,499 4,3 Centímetros Inferior 2,499 4,3 Centímetros Ahí está La margen Listo Capítulo Primero Cuadro Bueno Aquí no hay que Seleccionar Nada Solo estar Dentro Del documento Bueno Entonces Vamos a Cambiar Las normas Activas No recuerdo Si es 2,5 Creo En todos Los lados Bueno Hagámoslo Así Si no es Así Me corrigen Creo Que es 3,2,5 2,5 2,5 Creo 3 Derecho Bueno Me corregirán Pues Allí Estamos Ya en El Documento Entonces Vamos a Arreglar Estas Imágenes Entonces Que Como Accedemos A esto Damos Archivo O sea Alt La que Está Al ladito La barra Espaciadora Al lado Izquierdo Ahí Están Navegamos Hacia La derecha Insertar Pestaña Bueno Aquí Quiero Mostrarles Que Estas Barras De archivo No Todas Son Iguales No Todas Son Iguales En Nuestros Portátiles O Escritorios A veces Cambian Si Por ejemplo A veces En Inicio Encontramos Todo Fuente Todo A veces No A veces Lo Encontramos En 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 Formato Si Depende Entonces Por eso Les recomiendo Explorar Muy bien Su Barra De Menús Entonces Como aquí Vamos a Las Márgenes Y hace Rato Que No Hacemos Márgenes Vamos A Explorar En Dónde Está Márgenes Entonces Yo sé Que En Inicio No Está Entonces Miremos En Diseño Tremolet Tabulador O O Pestaña Archivo Botón Bueno Recuerden Que A veces No No En Todos Pero En Algunos Computadores También Pasa Que Cuando Damos La Barra De Archivo Y Le Damos Hacia La Derecha Buscamos Diseño Allí En Algunos Computadores O sea Tabulador Y De Una Funciona Salen Las Opciones Pero En Otros Tenemos Que Dar Barra Espaciadora Para Que Funcionen Esas Barras Entonces También Recomendado Esa Cuestión Si Lo Quieren Mejorar Pueden Hacer La Configuración De Ellos Que Vimos Por Allá Donde Dice Utilizar Cintas Virtuales Para Documentos Ahí Lo Verifica Y Listo Si No Le Dan Barra Espaciadora Y Ahí Ya Habilita El Menú Entonces Ya Con Tabulador Tranquilamente Navegamos Ya dio la vuelta Bien Entonces Ahí No Están Márgenes Demos Escape Vamos A Formato Demole Barra Ah Y Ahí Está Miren Está En Formato Como A mí Me Apareció En Formato A Ustedes Les Puede Aparecer En Diseño O En Inicio En Fin Entre Formato Y Diseño Nos Sale La Margen Bueno Entonces Allí Salió La Margen Le Damos Barra Espaciadora Y Ahí Nos Salen Unas Opciones Que Vamos A Omitir Vamos A Buscar Donde Diga Personalizar Allí Márgenes Personalizados Con Encuentro Le damos Enter Cerrando Menús 2,5 CM 2,5 CM 2,5 CM 2,5 Callamos Y Miramos A ver Superior Campo de edición 2,9 2,4 CM Con las flechas Los organizamos Si queremos Modificar Los valores 2,6 2,7 CM 2,2 Por hacer 2,3 2,3 Por hacer el ejercicio Pongámoslo en 2,5 2,6 Perdón 2,4 2,5 2,6 CM Bueno Repito Estos valores No los tengo bien Claros De las márgenes Porque esto Cambia mucho Anteriormente Era 3,2 2,2 3,2 2,5 2,5 Bueno Lo último que escuché No recuerdo Es 2,5 2,5 2,5 Por todos los lados Pero yo voy a hacerlo A lo que me acuerdo Eso si Ofrezco excusas Por esto Inferior Campo de edición 2,5 CM Ahí está en 2,5 2,4 CM Vamos en 2,6 Para hacer el ejercicio Tabulador Izquierdo Campo de edición De cuadro combinado 3 CM 3 Es decir Dejámoslo allí En 3 Derecho Campo de edición De cuadro combinado 3 CM Y en ¿Y en qué? Izquierdo Derecho Derecho está en 3 Vamos en 2,5 Con las flechas 2,9 C 2,8 C 2,6 2,5 CM 2,5 CM Por hacer el ejercicio Entonces Ya acomodados estos valores Damos tabulador Encuadernación Campo de edición De cuadro combinado Eso lo damos Quitico Posición del margen interno Cuadro combinado Izquierda Eso lo damos Quitico Vertical botón de opción Verificio Quitico Varias páginas Cuadro combinado Quitico Ahí está seleccionado Todo el documento O sea que también lo damos Quitico Establecer como predeterminado botón Esto es para establecer Lo que cada vez que escribo Que hagamos un documento Las margen no salgan así Predeterminado Entonces Hasta que no estén seguros Bien de cuantos son los valores No lo van a predeterminar Sigamos Ahí ya está Aceptar Cancelar Pero vamos a darle Aceptar Listo Ahí está Bueno Entonces como me doy cuenta De si eso cambió Entonces volvemos A Administración F1 Y le damos la imagen Bueno la pusimos en 2,6 De patrón al E2 Inferior 2,5 9997 2 centímetros 997 Capítulo 1 Cuadro de edición No nos da el 6 Nombre, naturaleza, domicilio y duración Capítulo 1 A ver si guardamos Recuerden que todos esos cambios No se les olvide Por favor Todos estos cambios Debemos darle Control G Control G Para que guarde Si no damos Control G Y tenemos sobre todo Los que están en el escritorio No hay energía Pierden la información Los portátiles No mucho Porque Si se descarga el portátil Conserva ventanas abiertas Entonces nos salvamos de eso Si Y Si Pero de pronto Alguna falla Que se apagó Y No Mejor dicho Mejor Control G Guarde Vamos a ver Un momentico Esto es Esto es El torcule Izquierdo 3,0 Derecho 2,5 0 1 1 9 4 Superior 2,5 9 9 Bueno No nos dice 2,6 Sino que nos dice 2,5 9 7 2 2 Bueno Casi 6 Pero si Ahí no los cambio Listo Nombre de naturaleza Domicilio Y dura Bueno Entonces ahí ya tenemos Nuestras márgenes Todo muy bonito Y entonces Resulta Y acontece Que nos dicen Ay Pero es que Hay cosas que Si deberían de ir Destacados Con unas viñetas Si Que son viñetas Son Son unas Cositas Redonditas Unas bolitas Redonditas Bueno Más o menos Como me imagino Los que ven Ya deben de saber Que son las viñetas Las viñetas Son unas Cositas Redonditas Que Resaltan Resaltan Ese Ese texto Entonces Vamos a cerrar Aquí Porque esta Información Es Mucha Mucha Información Este Este capítulo Vamos a dividirlo En dos Tutoriales Para que Quedemos mejor Informados Si Eso es lo que Queremos desde aquí Que ustedes Queden bien Informados Con Con estos Tutoriales No hacia la carrera Ni nada Más tiempo Tenemos bastante Entonces Vamos a cerrar Con esto De viñetas Las viñetas Son unas Unas cositas Redonditas Que Resaltan Una parte O parte Del documento Lo que queramos Que nos resalte Si Como objetivos Cositas Así No Entonces Hagamos el ejercicio De cómo insertar Una viñeta Entonces Vamos a Insertársela A los artículos Entonces Ahí nos paramos Siempre al principio De la palabra En artículo Nos paramos Ahí En En esa En el principio De la palabra O sea Que aquí es la Vamos a ver Hay dos opciones Para insertar viñetas Vamos a ver A veces En algunos Da con aplicaciones Y buscamos Viñetas Damos enter Y listo Vamos a ver Bueno Acá no dio Entonces Descartada Entonces Vámonos Vámonos Con La Alt De archivo Ahí estamos En inicio Recuerden Dar la barra Espaciadora Recuerden Dar la barra Espaciadora A los que De pronto No se les activa Con tabulador La barra Espaciadora Si se le activa Pues solo es tabulador Pero bueno A mi no se me activa Ante la barra Inicio Portapapeles Pegar Botón Desplegable Y Todo lo que van a escuchar Es lo que encontramos En el La barra Inicio Allí en Word Todo lo que vamos a escuchar Hasta llegar a viñetas Portar Botón Disponible Copiar Botón Disponible Copiar Formato Portapapeles Fuente Tamaño De fuente Encontramos Todo eso Con lo que vamos A los comandos Más rápido También lo encontramos Por aquí Reducir Fuente Botón Menú Cambiar Mayúsculas Y minúsculas Borrar Formato Botón Negrita Botón No Verificado Cursiva Botón No Verificado Subrayado Botón Tachado Botón Subíndice Botón No Verificado Superíndice Botón No Verificado Menú Efectos De texto Y Tipo Color De resaltado Del texto Color Seguimos Con Todo eso Que hicimos Lo encontramos Acá Sino que Lo que hacemos Es con ellos Es comandos Y lo hacemos Un poco Más rápido Fuente Botón Párrafo Viñetas Botón Desplegable Ahí está Mire Llegamos A Viñetas Botón Desplegable Viñetas Bueno Entonces Si usted Quiere Activarla De una vez Lea Enter Ya se Quiere algo Más específico Usted Entra Con La barra Espaciadora Y escoge Un estilo Viñeta Que hay allí Pero casi Siempre El que está Predeterminado Es una Una Cuesioncita Como redondita Entonces Ahí como ya estamos Le damos Enter Y ya No la puso Entonces Miren como Cambia Como el Yo es la Verbaliza En blanco Fundación Si trabajamos En blanco En blanco Fundación Lucro En blanco Artículo 2 Natural En blanco Lucro Fundación En blanco Nombre Natural Capítulo 1 Nombre En blanco En blanco En blanco Nivel En blanco En blanco Nivel 0 Fundación Si trabajamos En blanco Bueno, no la encontró así, entonces busquemos la con insert flecha abajo. Que el insert flecha abajo es el comando para leer todo un documento. Bien, ya nos agregó una cosa más al lector. El lector que nos dice viñeta, círculo, relleno. Por eso digo que es una cosita redondita por lo que yo me imagino visualmente. Artículo 2, naturaleza. Mire Marc, pongámoslo aquí al artículo 2. Damos Alt. Inicio, barra espaciadora. Y vamos con tapas. Ahí está. Damos Enter. Ahí ya quedó. Entonces, vamos a leerlo con insert flecha abajo. Recuerden leer todo el documento. Escuchen cómo nos va a leer con la viñeta, resaltándonos también a nosotros en dónde está la viñeta. Nivel 1. Viñeta, círculo, relleno, artículo 1. Nombre. La persona jurídica que se constituye se denomina. Nivel 0. Fundación, si trabajamos, es una institución de utilidad común y sin ánimo de lucro. Nivel 1. Viñeta, círculo, relleno, artículo 2. Naturaleza. La fundación, si trabajamos. Nivel 0. Es una persona jurídica de derecho privado de las reguladas en lo pertinente por los artes. Ahí está. ¿Escucharon? Ya no lo resalta con la viñeta. Bueno, para Word hay muchísimas cosas, muchas cosas de las que les mostré. Espero en el próximo capítulo de los tutoriales mostrarles muchas más. Y eso, que quedan más pendientes, pero yo creo que con eso ya quedamos listicos para enseñar. Sí, también para enseñar y crear documentos de Word. Porque Word tiene también una cuestión que se llama correspondencia. Bueno, tiene demasiadas cosas para hacer en un documento Word. Aquí estamos mostrando algo básico y algo avanzado. Entonces, ahí tienen pues para que desde hoy sus documentos sean más profesionales. Nos escuchamos muy pronto. Chau, chau.